La PNP junto con la Fiscalía hoy volvieron al pasaje Zarratea para realizar el allanamiento e incautación del inmueble, luego que revelaran que el ahora preso Pedro Castillo cobraba 16.000 soles para reunirse con funcionarios. ¿Qué es el inmueble Zarratea y por qué podría condenar a Pedro Castillo? El inmueble ubicado en el pasaje Zarratea 179 en el distrito de Breña, denominado como la Casa Zarratea, fue utilizado por Pedro Castillo como el centro de campaña durante la segunda vuelta de las elecciones 2021. Según la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, el expresidente sería el jefe de esta organización criminal, quien habría concertado reuniones no oficiales durante sus primeros meses de gobierno. El juez Víctor Zúñiga ordenó la detención de Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Diverto Castillo León, Eder Vitón Burga y el dueño de la Casa Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, integrantes del denominado Gabinete de la Sombra. Todos fueron detenidos, excepto este último Alejandro Sánchez Sánchez, quien continúa prófugo. Según la fiscal, como primer objetivo tenían la captación de dinero para obtener fondos presuntamente ilícitos, que sostengan la campaña de Castillo cuando era candidato de Perú Libre. Seguidamente, una vez con Castillo en la presidencia, copar las instituciones públicas. Otro presunto acto sería la captación de congresistas, entregando ministerios mediante acuerdos ilícitos. Las piezas claves para seguir con la acusación fiscal fueron Carelín López y Samir Villaverde, empresarios y personas que fueron cercanas al expresidente, pero que ahora colaboran con la fiscalía. Actos ilícitos que se habrían cometido para favorecer el consorcio Puente Tarata III en la licitación de una obra en la región San Martín, además de irregularidades en ascensos militares y policiales. A esto se le suma la participación de ocho congresistas de Acción Popular, denominados por la Fiscalía como Los Niños, quienes son imputados de también ser parte de la presunta red criminal. Hoy Pedro Castillo está cumpliendo una prisión provisional de 18 meses por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Su situación se podría agravar aún más con una pena de 15 a 20 años de prisión si se comprueba que Castillo tiene la condición de líder en la supuesta organización criminal que operaba desde la Casa Zarratea. Gracias. 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 Gracias.